Oblati, 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 oblata Pedro en la tarima suena su trombón Celia con la orquesta va a cantar Pedro dice a Celia eres un bombón Y Celia sonriente empieza a tararear Oblati, oblada, vamos pa' allá Que la fiesta va a empezar Oblati, oblada, vamos pa' allá Mira que sabroso está Pedro en el tranvía al joyero va Y un anillo de oro le compró Y va a ver a Celia que en la orquesta está Se lo regala al compás de esta canción Oblati, oblada, vamos pa' allá Que la fiesta va a empezar Oblati, oblada, vamos pa' allá Mira que sabroso está Pocos años después un hogar tranquilo hogar Un nidito de amor para disfrutar del cariño de los dos Hay Pedro dirigiendo hace su labor Y sus chicos le van al compás Celia en casa colorea su rubor Y por la noche color que estaba a cantar Oblati, oblada, vamos pa' allá Que la fiesta va a empezar Oblati, oblada, vamos pa' allá Mira que sabroso está Cantando ya Oblati, oblada, vamos pa' allá No paso el tiempo y la vida sigo igual Si la queda radio nada Sé que me voy a quejar Pedro, Perucho, ese anillito Es muy bonito y muy cariñoso Abrázame un poquitico Porque, negrito, tú estás sabroso No pasa el tiempo y la vida sigue igual, si canto radio nada, sé que me voy a quejar. Esa orquesta suena como letica, pa' que tú bailes con su salsita, el obladí tiene su santuca, el obladó tiene buena rumba. Obladí, obladá, ay, obladí, pa' gozar, que tú quieres gozar, canta obladí, obladá. Este negrito es como un tesoro, y que si no que lo diga el coro, y tú verás, que tú quieres gozar, canta obladí, obladá. ¡Mira qué bueno que suenan duro, con estos cueros baila seguro! Si quieres gozar, canta obladí, obladá. Aquí, allá, pa' aquí, pa' allá, obladí, 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 obladá. Si quieres gozar, canta obladí, obladá. Es que la fiesta ya va a empezar, no te lo pierdas, venga a bailar. Si tú quieres gozar, canta obladí, obladá. Mi Pedro suena también trompeta, y a mí me llega pa' la chancueta. Si tú quieres gozar, canta obladí, obladá. ¡Te lo dije! Pedro en la tarima suena su trombón, Celia con la orquesta va a cantar. Pedro dice a Celia, eres un bombón, y Celia sonriente empieza a tararear. Obladí, obladá, vamos pa' allá, que la fiesta va a empezar. Obladí, obladá, vamos pa' allá, mira qué sabroso está. Pedro en el tranvía, al joyero va, y un anillo de oro le compró. Iba a ver a Celia que en la orquesta está, se lo regala al compás de esta canción. Obladí, obladá, vamos pa' allá, que la fiesta va a empezar. Obladí, obladí, obladá, vamos pa' allá, mira qué sabroso está. Pocos años después un hogar tranquilo.